Muy buenas tardes, es una primero agradezco su presencia es una noticia muy importante para mí como como dijo Agustín un enamorado del béisbol en general desde ligas pequeñas todo lo que pasa en nuestro país y en el mundo y principalmente en en ligas mayores. Después de lo que yo voy a comentar, abriremos una sesión de preguntas y respuestas para ver hasta dónde puedo yo contestar lo que ustedes me pregunten, pero el día de prácticamente ayer en la noche se concluyó una serie de negociaciones para adquirir los padres de San Diego. La historia se las voy a comentar, la familia O'Malley de Peter O'Malley con una gran tradición en el béisbol, es amigo mío personal de hace más de veinte años y al principio siempre los invitaba a ver los partidos de los Doyers, pero siempre con el gusto de estar alrededor del béisbol de México, venía a visitarnos y pues bueno, le hicimos una buena amistad que todavía se fue acrecentando hasta que un día se inauguró el Museo de Filatelia de Oaxaca en 1998, hace catorce años, y Peter O'Malley asistió porque le gustaba mucho también la filatelia. Entonces él me habló de la importancia de tener una exposición de estampillas de todo el mundo de béisbol, me presentó a un ex jugador de grandes ligas, Spook Jacobs, que jugó en los años cincuenta, y con esa presentación se hizo la mayor exposición que se ha hecho de timbres de béisbol, pues creo que en el mundo, porque eran muchos timbres muy personalizados, hasta con las firmas de personajes importantes, ya sean managers o jugadores, peloteros, y a partir de ahí, Peter continuó yendo a visitarnos a Oaxaca con su familia, y pues siempre hemos seguido esa relación, les recuerdo que él vendió los Doyers de Los Ángeles, pero se quedó siempre con el gusanito de seguir en el béisbol, empezó a impulsar el béisbol en Australia, y les quiero comentar que hace estos, esta negociación lleva mucho tiempo, hace como tres meses me habló que sus hijos y sus nietos iban a estar participando en una adquisición que pues habría que competir por ella, pero que quería, tenía el interés de invitarnos, de invitarme como su amigo de México, de también, que compartimos los gustos por el béisbol, y que sabía que yo también pensaba que eso podía ser para mis hijos y mis nietos posteriormente. Cuando se concluye la negociación, que fue verdaderamente el día de ayer en la noche, lo que teníamos que terminar, bueno, que el anuncio se iba a hacer en San Diego, dice, sí, pero yo, si ya me vine, yo estaba ayer en San Diego, aquí necesito también dar una explicación y un comentario sobre lo que, de nuestra participación en México. Entonces, ¿qué hizo la familia O'Malley? Hizo un grupo que va a controlar San Diego, que lo va a operar y que va a ser un consejo de administración. Entonces, nos invitan a nosotros y a otros inversionistas como parte del grupo de inversionistas de esta adquisición y nos da entrada a que podamos participar en el consejo de administración y también, pues, opinar, poder estar activos en ideas que tengamos de la operación. Así como uno aprende mucho de grandes ligas, también ellos reconocen que en México se hacen las cosas muy bien. Entonces, creo que va a haber una sinergia muy importante para el béisbol de, en este caso, Padre de San Diego y el béisbol mexicano, porque mi compromiso es que se continúe llevando, desde luego, ustedes saben que tenemos una academia de béisbol de alto rendimiento en Oaxaca y que ahí ingresan de los 15, 16 años, se les puede dar facilidades para que continúen estudiando una carrera técnica o el bachillerato, porque es bien importante que el que no llegue a ser un deportista profesional, pues pueda llegar a reincorporarse y que no haya perdido sus estudios. Entonces, esa academia es de alto rendimiento, vemos muchachos que cada vez participan mejor en esa competencia mundial que hay de béisbol y es muy difícil, pero creo que si desde pequeños se empiezan a preparar, vamos a tener muchos representantes, tanto en ligas mayores como en la liga mexicana. Por otro lado, les quisiera yo comentar que no hay nada que pudiéramos decir, bueno, pero qué van a hacer con los diablos rojos o con los guerreros, yo también los tengo en un fideicomiso, por aquí veo a los dos presidentes de los guerreros, Luis Narchi y Vicente Pérez Avellá. Los equipos van a continuar como están, como les decía, espero que haya muy buenas sinergias. Claro que hay un objetivo de que podamos promover peloteros mexicanos a las grandes ligas, dependerá mucho de esa competencia que les digo. El equipo de San Diego tiene una sucursal triple A en Tucson, Arizona, otra sucursal doble A en San Antonio, Texas, y tiene otros equipos de clase A y otros previos a entrar a ligas profesionales. Y bueno, pues aquí lo importante es que sigan recordando lo que ha pasado. Tenemos gentes como que directamente pasaron de liga mexicana a San Diego como Miguel Ojeda. Otros que han pasado por temporalmente por los padres de San Diego. En un momento dado estuvo también Fernando Valenzuela, Vinicio Castilla, Roberto Almetralleta Ramírez, por mencionar algunos. Creo que lo importante es de que reconocer que ser profesionales ahí, vemos como estos son de nuestra organización, pero también mexicanos que han pasado por ahí. Ustedes saben que Adrián González ahí llegó, ahí se formó y de ahí pasó a Boston. Y en ese cambio en Boston, pues ya les mandaron un pitcher novato y otras gentes que debutó el lunes, este pitcher Kelly, que blanqueó, en este caso a Bravo de Atlanta, en las siete entradas que lanzó. Siento que, como digo, la competencia es muy fuerte. El equipo de San Diego tiene mucho, yo creo que un promedio de edad que no llega a 24 años. Eso no, pero les quiero recordar lo que pasó ahorita con Washington, de que era un equipo también cuando lo adquieren de Montreal. Y qué pasó con Washington, ahora está en primer lugar en su división. Entonces, sí, es tarde también colaborar para formar un equipo competitivo. Pero lo más importante es que el grupo de accionistas, principalmente la familia O'Malley y los sobrinos de Peter O'Malley, los Seidler, son los que encabezan este grupo. A mí me hicieron la invitación. Hay otros grupos que están participando para esta adquisición. El equipo de San Diego es propietario del y por otro lado tiene otros inmuebles alrededor. Estacionamientos o otras cosas. Entonces, lo importante para mí es estar involucrado en lo que es el béisbol. Y pues creo que lo único que les quiero agradecer es esta asistencia, que podamos comunicar esto. Yo todo lo que he hecho por el béisbol es para que siga mejorando y creo que este es otro paso fantástico. Como me decía hoy Cici y mi hija, entonces también estás pasando las grandes ligas en tu amor por el béisbol. Pues sí, así es. Creo que hay que estar con todo el entusiasmo y pues todo será en beneficio del béisbol mexicano. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor. Les llama mucho la atención de nuestros programas sociales que tenemos aquí, como el de Home Run Baramés, ustedes conocen, donde la fundación que yo presido, pues da el 50%. Entonces, nosotros repartimos una gran cantidad de dinero desde hace más de 17 años. Y ellos dicen, ah, pues nosotros también trabajamos con la comunidad latina, pero no tenemos estas ideas. Creo que, por otro lado, San Diego, les recuerdo, es el equipo de grandes ligas que está más cercano a la frontera con México. Entonces, Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate, entonces sí hay un gran deseo de que se promueva el béisbol para que asistan esa gran promoción para el público mexicano. Y pues, sí, es lo que yo les quería comunicar y desde luego quedo a sus órdenes para lo que quisieran saber de esta inversión a la cual fuimos convocados y que ahora somos partes de esta organización con todo el orgullo, pero siempre pensando que hay que desarrollar más el béisbol mexicano. Estos órdenes. Si les parece, me quedo aquí, es más fácil. Bueno, el precio que se anunció, porque es una cifra pública, es de alrededor de, la operación fue 800 millones de dólares, es una cifra pública que salió en el boletín de prensa de ellos. La participación a la que me invitaron es alrededor del 10%. Contador, Alfonso Paseo, TN. ¿También se contemplaría, como parte de esta asociación, traer a los padres de San Diego a partir de la temporada regular y a esa Oaxaca, ADF? Créanme que no he tenido tiempo ni es el momento de platicar de qué pudiéramos hacer, pero seguramente en los próximos dos meses, que ya falta un mes para que termine su temporada, vamos a platicar de todos estos temas, qué se pudiera hacer en conjunto, si vinieran, si íbamos a jugar, como fue Diablo Rojos con los Rangers de Texas, si hay mayor comunicación, pero es un tema que todavía no podíamos, si les digo que hasta ayer en la noche todavía estaba por cerrarse la operación completa, ¿verdad? Pero, pues claro, que son mis inquietudes y que vengan a la academia y que nos presten más capacitadores y complemento a lo que tenemos en México. Carlos Lentz, de Milenio Diario, ¿cuál es su capacidad para tomar decisiones ya sobre el roster de los equipos? En el caso mío, definitivamente es una organización muy institucional. Hay un director general en la operación, hay un gerente general, hay gerentes deportivos y, pues seguramente en el consejo nos plantearían algunas cosas muy globales, que no puedo yo pensar si yo voy a opinar de, a fulano te lo tienes que llevar mañana, ¿verdad? La academia de béisbol que tenemos en Oaxaca, que conozcan muy bien qué hacen los peloteros mexicanos, casi de cualquier equipo, ¿eh? Yo ahí sí estoy tratando de ver que, pues, si hay alguien bueno que se lo lleven ellos antes que nadie, ¿verdad? Pero no, yo así que decía, y va a ver, como a mí me toca, siquiera quiero que vayan dos a jugar ahí. No, 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 no lo voy a hacer. Sí. Les voy a hablar de los más importantes. Desde luego, la familia O'Malley y los primos de la familia O'Malley, los ornos de la familia O'S S have supported by the Luego, continúa uno que ya era el representante de los padres de San Diego ante las ligas mayores, ante la liga, es el señor Fowler. Muy importante, ¿qué hace el señor Fowler? Fue un distribuidor de cerveza en todo el Pacífico de los Estados Unidos Pero aparte ahora se dedica a la filantropía y a promover el deporte En el área de San Diego pero también en todos los Estados Unidos Él ha sido de los puntos más importantes en lo que es los atletas olímpicos de los Estados Unidos O sea una gente muy comprometida Entra también conmigo un señor Ross Que igual que yo empezamos de contadores públicos en un despacho internacional Y posteriormente él tiene dos empresas muy importantes dedicadas al petróleo y producción de gas Petróleo crudo y gas Y ahora es un inversionista también en bienes inmuebles Se ha hablado mucho del golfista Phil Mickelson que también va a entrar Ahí sí desconozco todavía con qué porcentaje y en forma importante Pero es también enamorado del béisbol y muy amigo de la familia O'Malley Pues en grandes rasgos son los que yo les podría comentar En el boletín de prensa Si se meten a la página de Padres de San Diego Ahí salen otras personas ¿Hay algún periodo o tiempo incluso de que aumente su participación en el grupo? No, no, no está contemplado Yo creo que esta es una inversión de muy largo plazo Y como está formado esta estructura de la invitación de los señores O'Malley Yo creo que puede permanecer por mucho tiempo así Hay muchos inversionistas del área de San Diego Que unos ya existían y otros que están entrando en este momento Pero no, 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 yo por mí no contemplo una inversión adicional Ni creo que nadie piense en salirse Sino que queremos ver que esto sea de muy largo plazo Y que para consolidar el equipo Pues que pedir que nos puede llevar 5 o 10 años Pero que sea competitivo También no le puedo contestar esta pregunta Porque ahorita todo viene de sus ligas pequeñas O perdón, de triple A o doble A que tienen Si ustedes ven el roster de ellos La cantidad de pitchers que han cambiado durante el año Pero ahora están consolidando en tal forma Que no sé si lo comenté hace un rato Pero de sus últimos 10 juegos Llevan 8 ganados y 2 perdidos Con puro pitcher joven Y la base del béisbol ya vemos que es el picheo Y ojalá Y ahora más que un pitcher que vieron Ustedes como novato del año del Diablo Rojos Hace 5 años Se recupere de una lesión que trae Perdón, es surgo Y que pronto lo veamos otra vez Y algunos otros mexicanos Pero no hemos tocado ningún tema de eso Y de cualquier mexicano que surja ¿Esa sería también una función de seguir mucho? Bueno, yo diría que Uno no puede ir contra lo que sucede En los grandes prospectos de Dominicana O de Venezuela O de mismos Estados Unidos De Puerto Rico cada vez menos han surgido Pero les quiero comentar Que ahora El shortstop que trae San Diego Que entró hace poco Se llama Eber Cabrera Tiene 22 años Y es de Nicaragua ¿Se acuerdan de Denis Martínez? El presidente Pues ahora Eber Cabrera También es de Nicaragua Y créanme que es espectacular Tiene unas piernas que En pocos partidos lleva 24 bases robadas Entonces Pues contra todos esos hay que llevar Y claro que yo Pues tengo todo mi corazón En que lleguen más mexicanos A San Diego Y a cualquier otro equipo Pero Pero Pues seguramente con esta relación La sinergia es para que Tengan la primera Oportunidad en escoger Los padres de San Diego ¿En este grupo ¿Hay algún otro inversionista latino? En este grupo no Yo desconozco Me han hecho la pregunta Que si hay algún otro mexicano Que haya comprado Una participación en Grandes Ligas Lo desconozco Le recuerdo que Los Angelinos de California Los compró Un Un Hijo de mexicanos Que vivía En En Arizona Pero No Desconozco esto Pero en este grupo no Sí Vicente Gracias Sí Desde luego Ahora tengo Más compromiso Pero me encantan Los compromisos Y cuando es de béisbol Pues con más tiempo Lo dedicaremos a eso Por aquí ¿Quieres hacer una pregunta? Sí, dime ¿No tenemos ningún convenio con los Rangers de Texas? ¿Con la participación? ¿Esto caería por esta institución? No tenemos ningún convenio con ningún equipo En el pasado hemos tenido con Piratas de Pittsburgh Dodgers de Los Ángeles Padres de San Diego Nets de Nueva York Ahorita no tenemos ningún compromiso Estamos abiertos Pero De los equipos de México Pero hoy les recuerdo La conferencia es Padres de San Diego Mi participación Y pues Antes que nada El impulso es Que estoy entusiasmado Con estar en Grandes Ligas Y con el equipo Padres de San Diego Pero sin abandonar Al contrario Creo que puede ser un aliciente Para el béisbol mexicano Pero estoy aquí Bueno, entonces yo sí diría Que sería Un conrón con casa llena Para entrar a las Grandes Ligas En mi primer turno al BAT ¿Cuál fue la principal motivación Para hacerse Concentrar el entrar? Y al final de cuentas ¿Cuál es su expectativa? ¿Qué es lo que espera Realmente? Bueno, la motivación La comenté hace Unos momentos En otras ocasiones Ya me habían ofrecido Participar en equipos De Ligas Mayores Y Y pues por una cosa O por otra No entré Un grupo En el cual no conozco a nadie ¿Para qué entro? Entonces sí Fue fundamental La invitación De la familia O'Malley Un amigo Que piensa igual que yo Que hemos Que él ha estado Más involucrado En el béisbol Desde que nació Porque Desde su papá Les recuerdo que Cosas tan interesantes De Walter O'Malley Que Él El primer pelotero De color Que jugó En Grandes Ligas Jackie Robinson Él lo contrató Él era el dueño Allá en Brooklyn A partir de ahí En todos los deportes Profesionales Hay que ver Lo que ha sucedido Con 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 estos peloteros Y jugadores De cualquier Deporte Como básquetbol O fútbol O fútbol americano Entonces Desde ahí Vienen ellos Luego Pasan a Los Ángeles En Los Ángeles Una magnífica Desde 1957 Y Yo recuerdo Cuando era chico Ver los partidos Ver Ojalá Los oíamos Por radio Cuando En una serie mundial Ya lo pasaban La película Sandy Kufar Don Drais Del Claude Austin Este Eran mis ídolos Sin conocerlos Y sin verlos En Doyers Pero Y luego ¿Qué tal Cuando Cuando contratan Como novato A Fernando Valenzuela Que lo suben A los 20 años Y En su primera Temporada Completa Novato del año Todo Entonces Eso Eso es Familia O'Malley Alrededor del Béisbol Puedo mencionar A muchos otros Entonces Si Si jugó Un papel Bien importante Quien me invitó A participar Y Y Con esto Entonces Ya se me empezó A trabajar La mente Decir Bueno ¿Y qué quieres hacer Tú si entras ahí? Porque Como inversión Es a muy Largo plazo Más bien Es Consolidar Lo que hay Para que sea Un equipo Competitivo Pero si Veo muchas Sinergias Que pueda haber Con México Es por lo que Acepté Y bueno Acepté la invitación Y con Con mucho gusto Claro que Tuvimos que analizar Todo ¿No? Bueno Bueno pues Muchas gracias Estaremos A los órdenes Sé que ahora No No vienen Muchos compañeros De ustedes Porque están En la serie Final de Aguascalientes Contra Águila de Veracruz Qué tremenda serie Ha habido Les Quiero comentar Que esto No No lo No lo pude Diferir Porque hoy se anunció Allí en San Diego Hace rato Hace Una hora Hace media hora Terminó Entonces Yo no podía Decir Ah Mañana Yo los Los invito A platicar Porque Pues ya es Temporáneo Entonces Esa fue la razón Que decimos hoy Si no me hubiera gustado Esperar A que terminara La serie Final Si hubiera terminado Ayer Pues hoy estaríamos aquí Pero los que le van A Veracruz Deben estar muy felices De que no haya terminado Ayer Híjole Va a ser un juegazo Porque sale Barceló por Veracruz Que qué series De playoff Ha tenido Y final Y Aguascalientes Va a jugar con todo Entonces Cualquiera Puede ganar Y es otra cosa Que cuando Cuando no es tu equipo Pues ves muy bonito El béisbol ¿Verdad? Porque no te importa Quién gane Y quién pierda Pero si hacen Buenas jugadas Gozas el béisbol Entonces Pues mejor vamos a verlo En la noche Felicidades Gracias a los órdenes Muchas gracias Por su asistencia Gracias por ver el video Gracias por ver el video